Siempre hace falta una mujer, una canción, una poesía Con una copa de licor y un corazón que sea sincero La vida es corta y a tu vez que todo es nada en esta vida Quiero reír y quiero llorar, tenga licor y quiero tomar Siempre hace falta una mujer Quiero reír y quiero llorar, tenga licor y quiero tomar Siempre hace falta una mujer Olvidemos las penas del ayer, el engaño que nos hizo un querer Para que atormentarnos nunca más, si la vida es así La vida es corta y a tu vez que todo es nada, nada, nada es Siempre hace falta una mujer, si la vida es así Olvidemos las penas del ayer El engaño que nos hizo un querer, para que atormentarnos nunca más, si la vida es así La vida es corta y a tu vez que todo es nada, nada, nada es Siempre hace falta una mujer, si la vida es así Siempre hace falta una mujer, si la vida es así Gracias por ver el video